Tiene infinidad de ingresos a prisión y forma parte de un grupo de delincuentes comunes que operan en el mercado de abasto y el centro de Oaxaca. Por enésima vez fue detenido. Ciudadanos se encargaron de cerrarle el paso e impedir su huida con la mercancía que acababa de robar de un establecimiento en el corazón de la capital oaxaqueña. Fue copado en el cruce de la calle Valdivieso e Hidalgo. El botín que llevaba en su poder son tres jabones para lavar. La policía municipal se encargó de remitirlo al juzgado calificador a solicitud de la parte afectada. Con información de MVM Televisión.